No sé por qué, pero cuando te veo lo único que pienso, mami, el sexo. Mami, el sexo. Será tal vez de la manera como me entregas. Tu cuerpo eres caliente y más cuando conmigo, mami, chocas. Chocas, 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 chocas. Y te muerdes la boca, mami, chocas. Chocas, 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 chocas. Te pones de espalda y me chocas. Permiso, que voy a hacer un hechizo que los va a poner a tocar el piso. La bruja. Hay muchos monstruos acá adentro, 9-11 rescate. Dime en el bombero fuego. Abran la pompa que esto es hasta que el disco se rompa. Hey, mami, mami, bebecita, tú eres la que me mareja. Se enteren que la bruja por ti es que se va a ver. ¿A qué no te atreves a bailar conmigo? Y decirle a él que somos más que amigos, tú y yo. ¡Como, como! ¿A qué no te atreves a bailar conmigo? Y decirle a él que tú me perteneces, que tú eres real. Tú y yo bailando hacemos el amor con ropa. Tú y yo. ¡Como, como! Tú y yo bailando hacemos el amor con ropa. Simplemente tú y yo. Permiso, que voy a hacer un hechizo que los va a poner a tocar el piso. La bruja. Hay muchos monstruos acá adentro, 9-11 rescate. La bruja. Dicitatis Números.